pues en el vídeo de hoy me he hablado sobre la primera rutina que usé cuando empecé mi cambio físico es una rutina totalmente básica que la puede hacer todo el mundo la tenía apuntada en la libreta y la adaptado para que pueda hacer a cualquier persona sea principiante o ya tengo nivel más avanzado y de verdad es una rutina que no debéis usar nada o sea un mueble una silla un punto de apoyo y ya está para algún ejercicio todos los días con nuestro propio cuerpo apoyándose en el suelo encima una estería donde sea para hacerlo y es más adaptada para los principiantes que para un avanzado y de verdad es fácil no tiene mucha historia de básicos y para la gente que está empezando para el tema de ganar fuerza y progresar un poco el cuerpo irá muy pero muy bien pues como primera ejercicio tenemos las flexiones de toda la vida o sea tres series de 6 a 12 repeticiones el 6 y el 12 como bien sabéis son el número de repeticiones que yo aconsejo hacer para un principiante hacer 6 10 a lo mejor es mucho por eso ya os adaptáis a vuestro cuerpo pensad que son tres series no os matéis en la primera serie y nada flexiones de toda la vida en el suelo sobre todo la posición de los brazos no habréis para los lados los codos o sea los codos para adentro pero tampoco muy cerrados sino que estén un poco abiertos y de esa manera pues bajamos de manera lenta que estiré bien toda la parte del pecho y lo mismo bajar es una flexión de toda la vida pero eso sí debéis hacerla bien segundo ejercicio son las flexiones inclinadas o sea en este ejercicio lo que he hecho yo es coger una silla o una mesa lo que sea y os apoyáis con las manos lo que debéis hacer lo mismo codos para adentro sobre todo cuando bajemos bajar lentos o sea no tengáis prisa en bajar pensar que cuanto más lento bajáis mejor para el pectoral y tenéis que notar que el pectoral se estira a medida que bajáis y de esa manera pues trabajaremos el pectoral de diferentes formas y diferentes ángulos tercer ejercicio son las flexiones declinadas flexiones de toda la vida pero declinadas mirando para abajo lo que debemos hacer coger los pies y ponerlos encima de una silla mesa lo que sea que ya os os he dicho antes que podéis apoyar donde sea pero eso sí que os sintáis cómodos que no os caéis y ninguna cosa del estilo así que apoyáis los pies y lo mismo bajamos lento los codos para adentro no muy abiertos y sentir el pectoral es muy importante que conectéis el cerebro con el pectoral sé que suena un poco tonto pero es así si no conectáis con el músculo no vais a sentir nada os tenéis que centrar en qué músculo entrenáis en este caso el pectoral con las flexiones y de esta manera ya os olvidáis de todos los músculos y os centráis en el pectoral siguiente ejercicio son las flexiones de tríceps la flexión de tríceps es básicamente una flexión normal pero lo que debemos hacer es a la hora de subir apretar el tríceps a muerte hacia adentro vale o sea no lo hagáis muy fuerte ya que os puedo meter el brazo para adentro pero eso sí apretar mucho el tríceps como veis en el vídeo se nota mucho que apretó el tríceps y aparte debéis tirar las manos un poco para adelante y el cuerpo un poco para atrás vale sé que es un poco raro pero creo que quiero que os fijéis bien en el vídeo como lo hago la técnica y como veis los brazos ya no están tan abiertos sino que van más rectos ya no son tan abiertos o sea está más recto el brazo y de esa manera lo que haremos es activar el tríceps muchísimo otra cosa debemos conectar a muerte con el tríceps si no conectamos el cerebro con el tríceps no haremos nada así que conectad bien el músculo con el cerebro y de esa manera vais a notar muchísimo tríceps sobre todo apretad mucho ya como penúltimo ejercicio tenemos las sentadillas como ya os he dicho es una rutina bastante sencilla no tiene mucha historia las sentadillas como hacerlas de toda la vida 90 grados la rodilla un poquito más abajo si eso pero sobre todo 90 grados vale la altura de rodilla lo mismo de siempre bajamos lento para activar bien el cuadriceps o el culo o las partes que toquemos en este caso activamos el culo también ya que la sentadilla es un poco abierta y de esta manera pues activaremos también cuadriceps, culo, femoral, se toca bastantes cosas de las piernas cuando haces una sentadilla dependiendo de como pones las piernas y sobre todo no tengáis prisa no tengáis prisa porque si tenéis prisa haréis mal el ejercicio no vais a hacerlo bien y no vais a activar nada así que colocaos rectos el cuerpo intenta mantener el pecho para adelante y de esa manera vais a activar mucho las piernas ya como último ejercicio tenemos una super serie el crunch de toda la vida y late rise este ejercicio es muy básico o sea son dos muy básicos de abdominales uno para la parte superior de abdominales y la otra para la parte inferior como se realiza muy fácil como veis aquí en el vídeo nada más lo que debemos hacer es estirarnos en el suelo las piernas un poco flexionadas que estén cómodas y después ya será levantar el core para arriba y yo lo que hago es tocarme lo que viene siendo los gemelos o la pierna vale y después late rise de toda la vida levantar las piernas e intentar que la bajada sea lenta vale cuanto más negativa más activar ese la parte inferior de los abdominales y lo mismo pues de apoyar las manos debajo el culo yo intento no ponerlas ya que si no se hace muy fácil y no trabaja bien así que ponéis las manos en un sitio que notéis bien en los abdominales y de esa manera vais a trabajar muy bien y esta sería toda la rutina de verdad es una rutina que puede hacer todo el mundo cuando empieza en el fitness yo la usé durante unos meses ya que era una rutina que ganaba fuerza notaba progreso en el pectoral sobre todo porque es donde más chicha la metía yo cuando empezaba y vais a notar fuerza ya que también tocaba flexiones así que empezar con esta rutina si no tenéis rutina para empezar toda la gente que me dice que no puedo entrenar a un gimnasio usad esta rutina podéis ir variando con otras que encontréis por youtube o iré subiendo yo por el canal o en instagram así que de verdad si os ha gustado darle a like suscribiros y de verdad si tenéis cualquier propuesta algún vídeo que os guste o alguna rutina que queréis que suba ponedmelo en los comentarios y también seguid en instagram que de verdad me está dando un apoyo increíble yo somos más de 12.000 personas ya en instagram y creciendo cada día más y más y más y de verdad seguid así porque estamos creando una familia enorme y